Mi nombre es Daniel Barreto y este es un trabajo para la materia de Derecho Penal. El trabajo trata sobre tipicidad y antijuricidad para la licenciada Yadira Guerrero de la materia de Derecho Penal de la Universidad Tecnológica de México, UNITEC. ¿Qué es la tipicidad? La tipicidad es la adecuación de la conducta al tipo penal. También podemos definirla como la acción típica es sólo aquella que se acomoda en la descripción objetiva, aunque saturada a veces de referencia a elementos normativos y subjetivos del injusto de una conducta que generalmente se reputa delictuosa, coma por violar en la generalidad de los casos un precepto o una norma penalmente protegida. Es decir, la tipicidad es toda aquella conducta que está contemplada dentro de los códigos penales federales o estatales en la cual tiene un carácter de punible, o quiere decir que se puede castigar. Y también por último habrá tipicidad cuando la conducta de alguien encaje exactamente en la abstracción plasmada en la ley, justo lo que acabamos de comentar. Además, la tipicidad se encuentra apoyada en un sistema jurídico mexicano por diversos principios supremos que constituyen una garantía de legalidad. Eso es importante. Enseguida se detallan estos principios de la garantía de legalidad. En el inciso A tenemos que no hay delito sin ley. Inciso B, no hay delito sin tipo. Inciso C, no hay pena sin tipo. Inciso D, no hay pena sin delito. Y por último, no hay pena sin ley. Eso es muy importante tomar en cuenta al momento de estimar o de tratar de comprender cómo funciona la tipicidad. Siguiente clasificaciones de los tipos penales. Estas básicamente se dividen en básicos, especiales, subordinados, elementales, compuestos, autónomos, en blanco, de daño, peligro, abiertos o cerrados. Vamos a ir desglosando uno por uno. En este caso tenemos inciso A, los básicos. Conocidos igualmente como fundamentales, son aquellos en los que se describe de manera independiente un modelo de comportamiento humano y, por esta razón, se aplican sin sujeción a ningún otro. Por lo regular, estos tipos encabezan cada uno de los capítulos del código y constituyen en su espina dorsal. De esta especie son el homicidio simple, artículo 302 del Código Penal Federal, y el robo, artículo 367 del Código Penal Federal. Los especiales, los que además de los elementos propios del básico, contienen otros nuevos o modifican requisitos previstos en el tipo fundamental. ¡Ojo con esto! Por eso se aplican con independencia de éste. Los de carácter subordinado o complementados, los que refiriéndose a uno básico o especial, señalan determinadas circunstancias o aspectos que cualifican la conducta, los sujetos o el objeto descritos de éstos. Por esta razón no pueden aplicarse en forma independiente. Su vida jurídica depende de la del tipo básico o especial al cual se refieren y los efectos de su aplicación sólo en el momento procesal de la composición de la pena. De esta clase son el homicidio agravado. Las penas agravadas y eso se verán en siguientes episodios o en siguientes capítulos conforme vayamos avanzando en la materia. Continuando con los tipos penales, también tenemos los compuestos, que son los que describen una pluralidad de conductas, cada una de las cuales podrá conformar un tipo distinto, aunque referido al mismo bien jurídico. Se identifican sin mayor dificultad porque tienen varios verbos rectores. En un momento vamos a ver lo que es el bien jurídico y un poquito lo que es el verbo rector. Autónomos, los que describen un modelo de comportamiento al cual puede adecuarse directa o indirectamente la conducta del actor sin que el intérprete deba aludir al mismo o a otro ordenamiento jurídico para completar su significado. De esta especie son, entre otros, el secuestro. En blanco, aquellos cuya conducta jurídica no está integralmente descrita en cuanto el legislador se remite al mismo u otro ordenamiento jurídico para actualizar o precisarla. Mientras tal concreción no se efectúa, resulta imposible realizar el proceso de adecuación típica. Eso quiere decir que algún criminal puede aprovechar algún hueco legal y cometer algún tipo de penal en blanco, digamos algún como robo de banco o no sé, algo fuera de la ley, algo extraño. Sigamos, de daño o de puesta en peligro. Los primeros requieren para su concreción que el bien jurídico sea destruido o lesionado. Ojo con esto. Y los de puesta en peligro solo toman en consideración la posición de riesgo en el cual se coloca el bien jurídico. Los de tipo abierto. Dentro de las leyes penales existen casos en los que el legislador adopta una concepción abierta en torno al tipo penal. Es decir, la descripción solo es comprensible a partir del complemento que realice otro texto legal. Esto quiere decir que esto digamos a través de la interpretación de distintas leyes para poder digamos clasificar un tipo penal. Los cerrados son aquellos que resultan suficientes en todos y cada uno de los elementos por sí mismos. Ejemplos de esos tendríamos el previsto artículo 302. Comete el delito de homicidio que periva la vida de otro. Entonces eso digamos algo muy muy simple. Vamos a ver rápidamente que es el verbo rector o núcleo del tipo. Gramaticalmente la acción en un tipo penal es aludida mediante un verbo rector que ocupa el núcleo de la descripción. Así por ejemplo, el verbo, perdón, el verbo rector de homicidio es matar. Esto se parece mucho a nuestras clases de español que llevábamos en primaria y secundaria. Simplemente que centrarnos en el núcleo del predicado. Exactamente el verbo para saber de qué estamos hablando. Y seguimos. Pero la descripción de la conducta no se agota en el verbo rector. La acción típica requiere además un sujeto y los complementos. En sí al derecho le interesa el modo de la acción tanto como la acción misma. Y bueno, vamos a ver qué son bienes tutelados. Se refiere a los valores protegidos por el Estado bajo su amparo y que están vigentes por medio del derecho positivo. Entonces si ya llevamos un tramo avanzado en lo que es en la materia del derecho, ya sabemos si de antemano que es el derecho positivo es de las cosas que nos enseñan primero. Estos bienes pueden ser culturales, materiales, inmateriales, etcétera, etcétera. Simplemente si es un bien y está contemplado dentro de alguna de las leyes y que están protegidos, perdón, que regulan la sociedad mexicana, son bienes tutelados. Otra descripción sería, es decir, se trata de todo bien que esté protegido y contemplado por la ley y sea tipificable. Y bueno, seguimos con lo que son los sujetos del delito. Básicamente tenemos cuatro clasificaciones y dos subclasificaciones más. Vamos a leerlo rápidamente. El sujeto activo es la persona física que puede cometer el delito y, perdón, un ilícito inicial. El sujeto pasivo es aquella persona que sufre el delito. Por ejemplo, la persona que es asaltada dentro de una combi. Se suele dividir en dos, el sujeto pasivo impersonal y sujeto pasivo personal. El sujeto pasivo impersonal es la víctima del delito, es una persona moral o jurídica, por ejemplo, el robo a una sociedad anónima, el robo a un banco, por ejemplo. Y el sujeto pasivo personal es la víctima del delito en persona física, por ejemplo, una persona que fue asesinada, una persona que fue asaltada en el metro. Existen otros tipos de sujeto pasivo que van dependiendo conforme se vaya dando las circunstancias del delito. Se dividen en sujeto pasivo de la conducta y sujeto pasivo del delito. El pasivo de la conducta es aquella persona que se ve afectada directamente por la acción de la ley llevada a cabo por el delincuente, sujeto activo. Y el sujeto pasivo del delito es la persona que ve consecuencias de manera indirecta a partir de la acción del sujeto activo, es decir, alguien que se ve afectado por esta acción del delincuente. Un ejemplo de esos dos últimos sería el empleado se dirige al banco para hacer un depósito en nombre de la empresa en la que trabaja, pero a mitad del trayecto se ha asaltado. El delincuente lo agrede y le causa varias lesiones. El empleado es sujeto, es el sujeto pasivo de la conducta. En él recae directamente la acción, mientras que la empresa es el sujeto pasivo del delito. Se ve afectada indirectamente porque el dinero le pertenecía a la empresa. Y hablando de eso, pues bueno, hablemos de lo que es el objeto material. El objeto material es la persona o casa dañada o objeto que sufre el peligro derivado de la conducta delictiva, no debiéndose confundir con el sujeto pasivo. Aun cuando en ocasiones, este último puede al mismo tiempo constituir el objeto material del delito. Esto es un poquito ambiguo porque digamos el objeto material podría ser un auto que resultó dañado, que pertenece a una empresa. Entonces, pues bueno, vienen como las complicaciones. Y seguimos adelante. Vamos a revisar lo que es antijuricidad, los conceptos y las clases para terminar con esto. La antijuricidad se define como la calidad de ciertas conductas que no cumplen con lo prescrito por la norma jurídica que las regula. Dependiendo del concepto de derecho que se aplique, pueden ser sinónimos como injusto, si se piensa en derecho y justicia son esencialmente iguales e ilícitos, si se concibe una connotación de ataque moral además del derecho. Tradicionalmente se ha concebido la antijuricidad como lo contrario al derecho. Esto se da por una necesidad del tipo lógico para que una acción pueda ser clasificada como lícita. De acuerdo, perdón, adecuada la norma jurídica que regula o como ilícita violando la norma jurídica. Todos conocemos a Eduardo García Maínez y él señala que son lícita las conductas que ejecutan lo ordenado, omiten lo prohibido u omiten o ejecutan los actos potestativos, no ordenados ni prohibidos. Mientras que son lícitos, perdón, mientras que son ilícitos los actos que omiten un acto ordenado y que se ejecutan de uno prohibido. Es decir, un acto ilícito sería la compra ilegal de un arma de uso exclusivo del ejército. Entonces aquí es cuando empieza como este ruido de la antijuricidad, pero vamos a ver cómo se desenvolve más adelante. La antijuricidad requiere para su existencia de los presupuestos, uno, que se dé como consecuencia de la tipicidad. Esto es que la tipicidad se traduzca simplemente en un indicio de antijuricidad y esta sólo cobre vigencia en los casos en que se representa una causa de justificación. Y número dos, la existencia de un desvalor de acción y de resultado en el comportamiento desplegado por el sujeto activo, lo cual se traduce en que la acción y el resultado ocasionados con motivo de la primera deben analizarse de manera conjunta y bajo ninguna circunstancia, perdón, de manera independiente. Ok, entonces ¿cómo se divide la antijuricidad? Bueno, básicamente en dos maneras, material y formal. La antijuricidad material es la que pretende destacar la violación de intereses vitales para la organización social. Intereses que al ser protegidos por la organización jurídica constituyen una institución o bien jurídico, de ahí que se afirme el contenido de la antijuricidad. Es decir, por ejemplo, cuando se dañe un poste en la vía pública, ¿no? Esa es antijuricidad material, ¿no? Se trata de bienes materiales. Y la antijuricidad formal consiste en la oposición a la norma derivada de un comportamiento atribuible a un sujeto criminal, por ejemplo. Para encontrar ese concepto es dable señalar que por exclusión las acciones ilícitas son antijurídicas y pueden constituir la antijuricidad en tanto respecto a material a lo del grado de ataque, lesión, peligro, al que se haya expuesto el bien jurídico. En este caso, lo material, digamos, funciona en un grado subjetivo porque salude a tres niveles, que pudiera ser, digamos, el grado de ataque, el de lesión o peligro, digamos, estas dimensiones como materiales, ¿no? De qué tanto daño puede causarse a un bien determinado. Y bueno, por último, para cerrar el tema, quiero agradecerles por haber tomado ese tiempo acerca de esta presentación y cerramos con la bibliografía. También quiero agradecer a la profesora para haberse tomado el tiempo de leer todo esto. Y a ustedes, mi nombre es Daniel Barreto de la materia de derecho penal y ese trabajo fue sobre antijuricidad y teoría general del delito. Muchísimas gracias.